¡Espera! ¡Oh! Gracias. De la fe. A las seis. Bueno, creía que íbamos a ir en jet. Esto nos lleva a jet. ¡Tengo que ponerlo en mi clave! Así es, un amuleto de la buena suerte. Esto no es mío. ¿De quién es? De esa de Jessica Park. Eres la persona con más suerte del mundo. ¡Taxi! ¿Quieres decirle que yo no tengo suerte? ¡Egotar un reino de la promoción del Instituto Franklin! Y vamos al Jefferson. Jake es un imán para la mala suerte. ¿Cómo vais a despedirme si no me pagáis? ¡Dadme una semana y si no os he conseguido nada para entonces, lo dejamos! ¡Una semana! Pero una noche especial iba a invitar a Margarida a esta bella señorita. Un beso y cambiar su suerte. ¿Quién era ese? No lo sé. ¡Mi capa! No puedo esperar. Me ha salvado la vida. De alguna forma podré agradecértelo. ¿Es cosa mía o he tenido suerte? Ashley Albright, tía de pedida. ¿Es por el vestidor de Sarah Jessica Parker? Ese es mi sitio. ¡Despedida! ¿También es tuyo en suelo? ¿Es mi nuevo apartamento? ¿Pantalla plana, tele por satélite? Ocurrió algo extraño en aquella fiesta. No sé a un chico guapo, pero... ¿Eso significa que se ha llevado mis suertes? Alfeb la necesitaba más que tú. ¿Puedo llevarte? Gracias. ¿Por qué eres tan buena? Digamos que sé lo que es tener mala suerte. ¿Por qué crees que tengo mala suerte? Mira. ¡Oh! Se de un trabajo, si es lo que estás buscando. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventaja. ¡Punto mía! Lindsay Lohan. ¿Qué puedo decir? Chris Pine. ¡Hemos llenado el carro! Soy el tío con más suerte del mundo. Jake, ese tío que pensé en la fiesta de más caras. No, sí, no, sí. Con la participación de McFly. Del director de Cómo perder a un chico en 10 días. Eso no es bueno. Hola. Hola. Devuélveme mi suerte. ¡Sí, mi suerte ha vuelto!